Ay, no quiero verte Llorando a la hora de mi partita Ay, no quiero verte Llorando a la hora de mi partita Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia Baila la Goza mi cumbia, cumbia Goza la Baila mi cumbia, cumbia Baila la Goza mi cumbia, cumbia Gozala Así papito, así Goza mi cumbia, cumbia, cumbia Goza mi cumbia, 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 cumbia Goza mi cumbia, 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 cumbia Goza mi cumbia, 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 Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, bailala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Gracias por ver el video